Un grifo de cocina, un coche que consume poco, una suscripción al gimnasio o un novio, fiable y majete. Sabemos que todo tiene mucho sentido, pero faltan el elemento de glamour. Hoy va a cambiar todo porque os voy a contar todo lo que debes saber sobre el niño pelirrojo del mundo de diseño de cocinas. Y vas a ver que un grifo de cocina también está disponible en versión descapotable guapo. Número 1. Grifos de caño alto. Aunque existen muchos grifos de cocina que son de caño bajo, mi recomendación siempre sería de elegir un grifo de caño alto o incluso de pescadero, porque así puedes llenar la cazuela grande o el cubo de fregona sin problema. Pregunta a tu diseñadora de línea 3. Aquí conocemos casi todos los grifos que existen en el mercado. Número 2. Grifos de pared. Lo más normal es que las tomas de grifo estén por debajo del fregadero. Pero si estás haciendo una reforma completa de tu cocina puede ser un buen momento de mover las tomas y subirlo por la pared hasta una altura de 1.10 o 1.20. De esta manera puedes encontrar tu grifo en la pared. Y aunque es una opción más cara, no solo porque el grifo en sí es más caro, sino por mano de obra, el albañil y el fontenero va a tener que gastar tiempo moviendo las tomas, pero es una opción que queda súper chulo. Número 3. Grifos de caño extraíble. Pues este tipo de grifo es algo muy práctico porque puedes sacar el caño y acercarlo a donde quieres tenerlo. Tienen la peculiaridad de que son retractiles y vuelven a su sitio muy fácilmente. Eso sí, tienen más trabajo para instalarlos, pero si vienes a línea 3 no vas a tener este problema porque tu montador lo va a dejar perfecto. Su punto débil es que se puede desgastar el muelle y el otro punto débil es que a los niños les hace mucha gracia, sobre todo cuando tengas prisa por la mañana. Número 4. Grifo de caño abatible. Ese tipo de grifo es súper útil. Es un tipo de grifo que puedes tumbar o girar como quieras y es la mejor elección si tú tienes una ventana detrás del grifo y no quieres renunciar la comodidad de un grifo de caño alto. Número 5. Grifos de agua hirviendo o filtrado. De momento, esa opción de grifo no es nada común en las viviendas en España. Sin embargo, hay varias marcas, incluyendo Blanco, Franke y AEG, quienes tienen un modelo de grifo con agua hirviendo. Algunos de estos modelos tienen opción de agua filtrado y casi todos estos modelos tienen un sistema de seguridad para proteger toda la familia. Es una opción de grifo muy práctico si, como yo, te gusta tomar el té. Número 6. Grifos de color. Existen muchos acabados de brillo o de mate para un grifo de color acero. Sin embargo, también hay otros colores que no son de acero para el grifo. Existen colores muy llamativos, como el amarillo o el rojo u otros colores más sobrios, como el cobre, el dorado o el negro. Lo que está claro es que cambiar el color de tu grifo puede cambiar el aspecto de toda la cocina. Si quieres un grifo de un color específico, consúltanos y lo vamos a buscar. Si estás pensando en cambiar tu cocina, mándanos un email, visita nuestra página web o visítanos en uno de nuestros showrooms. Verás como nuestros servicios te pueden ayudar a conseguir la cocina que siempre has querido tener. En línea 3 vas a tener el mejor equipo de diseño e instalación de cocinas a tu entera disposición. Si quieres asegurar que no pierdas ninguno de estos vídeos, puedes suscribirte pinchando en un botón que tiene que estar más o menos por aquí. Y si todavía tienes alguna duda sobre grifos o quieres ver un vídeo sobre un aspecto específico de diseño de cocinas, dímelo abajo en la sección de comentarios. Y lo siento, hasta ahí, llegamos para hoy. Pero no te preocupes, volveré en breve con otro vídeo.